¡Suscríbete al canal! En esta aventura no me canso de luchar, no tengo pensado ni siquiera descansar La soledad está dentro de mí, quisiera que estuvieras hoy aquí Yo seré invencible, mi fuerza es la voluntad, ni un trueno del cielo me podría derrotar Salvar al mundo tan solo por ti, amarte ha cambiado algo en mí Venceré a todo rival, encontrar mi propia verdad Más allá de la luz, la oscuridad nació Cuando la verdad es traicionada por confiar, acaba con toda ilusión La eterna noche podría terminar, si yo sigo de pie, yo seguiré luchando con el corazón Más sin embargo, en ti yo jamás, nunca confiaré Mi mente susurra que te debo perdonar, mi orgullo maldito no lo puede aceptar La soledad está en mi alma, quisiera que la exorcizaras Dejaré este amor atrás, mis brazos te recordarán Más allá de la luz, la oscuridad nació Cuando la verdad es traicionada por confiar, acaba con toda ilusión La eterna noche podría terminar, si yo sigo de pie, yo seguiré luchando con el corazón Más sin embargo, en ti yo jamás, nunca confiaré Después de la oscuridad, encontrarás la luz Cuando el perdón, logré vencer todo rencor, renace toda la ilusión Nunca se romperá, esta eterna unión Yo no me rendiré, yo seguiré luchando Yo obligaré mi decisión Más sin embargo, en ti yo jamás, nunca confiaré Más sin embargo, en ti yo jamás, nunca confiaré Gracias por ver el video.